Bueno, con teareados, otros. Otros, efectivamente. Sí, bastante. ¿Qué pasa con Cristian Domínguez y su esposa Melanie Martínez? Bueno, y además que fue algo muy, no sé si divertido o tenso, pero la cosa es que hicieron competir a los dos esposos, ¿no? Le encantó. Claro, carita de coros ahí. Así es. Bueno, y se dedicaron parte a las canciones, pero eso es parte del show, yo diría, ¿no? Bueno, Giselle empezó. En la presentación ya se venía más o menos una cosa así, ¿no? Pero el tema fue después, ya les contaremos. Es un gran necio, egoísta y caprichoso, decía la estrofa del tema que interpretó con ironía Melanie Martínez en la oportuna Guerra de Coros, que él enfrentó con su esposo Cristian Domínguez. Ella derrochaba energía sobre el escenario, mientras Cristian solo atinaba a esbozar una sonrisa nerviosa y cumplidora. Eroísta y caprichoso, un payaso validoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. Pleno de celos, mis razones, mis motivos, como el viento y pensoso, otras veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como abrigo, insufrible como amor. Le tocó el turno a Cristian, que prefirió entonar el clásico Devórame, que no provocó la más mínima emoción de Melanie. Que al último mi hijo toca el maldito, si te sale un pedazo de tierra y me adorame una vez, me adorame otra vez, me adorame otra vez. Si quiere, si quiere, cuando te Ser Site más, que en mi van a guardar para ti, ven, me adorame otra vez. Me adorame otra vez, me adorame otra vez. Me dé a pasar a el barco de sus contrañas malditas, No contento con esto, se acercó a su indiferente amada, pero ella ni se inmutó. Ante el desplante público lo buscamos para conocer sus impresiones y esto fue lo que nos respondió. Sin embargo, una liberada Melody no dejó de sonreír luego de ganar la batalla. En una guerra de coros, lo intuyo, es que su esposo, el padre de su hija, se va a batir en una guerra de coros, a su esposa, la madre de su hija, hoy no se lo pierda. Melody, nos acabamos de enterar todos, tú y Cristian también y nosotros, que vas a tener que cantar con él, contra él, mejor dicho. A mí no me intimida y no me da miedo, no me causa ningún temor. Estoy tranquila. Da igual entonces. A mí me da igual. Pero a manera de canción. Un payaso valiboso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor. Ay, 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 lo que se cantaron Melanie, pero hay otros Cristian también a las que les podemos dedicar esa canción. Bueno, pasando a otro tema, pasando a otro tema, ahora sí. O sea, el problema es llamarse Cristian. Qué horrible, no hay que ponerle Cristian a nuestros hijos nunca. Qué terrible.